247 familias de Hualpén podrán cumplir el sueño de mejorar sus casas, gracias a un subsidio entregado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Programa de Protección del Patrimonio Familiar. La entrega se realizó en una solemne ceremonia en la cual participaron diferentes autoridades regionales y comunales, lo que por supuesto dejó muy contentos a los beneficiados, ya que algunas de sus casas tienen más de 60 años. Nos ha costado bastante, pero por lo menos ahora ya los vecinos están contentos y esto impulsa para que nuevos vecinos vuelvan a postular, porque donde ven que sí resulta y que sí salen los proyectos, entonces la gente se siente contenta. Nosotros especialmente porque es de vivienda de nuestras casas que tienen como 60 años, entonces una reparación así es importantísimo. Arreglos de ventanas, cimientos y acondicionamiento térmico son algunas de las mejoras que los postulantes podrán realizar, ya que están destinados al mejoramiento del entorno y a la reparación y mejoramiento de las viviendas. Estamos muy contentos de poder compartir con la gente, de poder entregar un mensaje que tiene que ver con proyectar con mucha fuerza la condición de barrio de cada uno de los lugares de Hualpén y de nuestra región, porque creemos que ahí está la semilla de mejores ciudades, de ciudades un poquito más equilibradas, ciudades en donde de alguna u otra forma todos nos sintamos parte de la construcción de ellas. El programa está destinado a familias, propietarias o asignatarias de viviendas de carácter social o cuyo valor de tasación no supere los 650 UF, localizadas en zonas rurales o urbanas. Así que si a usted le interesa el beneficio, ingrese a la página www.minbu.cl donde podrá encontrar más información.